El programa que mejor sabe hablar sobre transparencia en Colombia. Bienvenidos a Bajo Control, el programa institucional de la Contraloría General de la República. Llega en esta temporada con nuevos temas y nuevos protagonistas. Bajo Control, el programa de la Contraloría General de la República. A partir del 28 de mayo, todos los lunes a las 9 de la noche. Colombia se ve mejor en institucional.